Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar las primeras imágenes de Transformers Haslab, Victory Cyber y bueno, sin más que decir, ahora vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver este Victory Cyber que está aquí al lado de este que parece ser el Haslab Convoy de Master Force, si no me equivoco, bueno, vamos a pasar a la siguiente imagen y bueno, acá podemos ver precisamente a Victory Cyber siendo medido por una wincha industrial bueno, y acá podemos ver su otro modo robot que es precisamente, si no me equivoco, creo que este es un animal que también está siendo medido por una wincha industrial bueno, y acá podemos ver lo que es el robot en el que se transforma precisamente la cabeza de Victory Cyber y bueno, y acá podemos ver esta versión más pequeña de dicho personaje que está siendo medido también por una wincha industrial y bueno, bueno, Jan, y ahora justo me acordé que este es God Ring Ginrai si no me equivoco, God Ringrai de Transformers Master Force que es precisamente Convoy o bueno, recordemos que en Japón Optimus Prime se conocía como Convoy y bueno, y esas eran todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao